Bueno, aquí predigo un peleón, una guerra entre Alexander Leite y Thiago Martínez. Vamos aquí a Chinto Mordillo, árbitro de este combate. ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Raúl! Y... ¡Comenzano! ¡Uh! Bueno, vemos aquí a Leite que lo tiene en una guillotina, muy bien agarrado. Y Thiago lo suelta, logra soltarse. Y va a por un amba, una llave de brazo, pero Leite se zafa. ¡Apresión, a presión! ¡Ahí, exacto! ¡Ese, exacto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Uh! Rodilla muy dura, las costillas. La segunda la bloquea con el antebrazo, Thiago. ¡Apárate lo que hablamos! Ya sabes cómo trabaja, eh. Acuérdate, lo hemos hablado. ¡Una! ¡Ya! Y ahora sí parece que tiene una amba, pero se logra soltar una vez más. Golpe. Aterriza un jab A la derecha Y lo coge en una guillotina Ahora intenta Thiago Una rodilla Y vemos al parecer un corte bastante grave Bastante grave No sabemos si es en la nariz Bueno, parece que Leito Está herido por algún tipo de corte Pero eso no lo lleva a querer carar La mamá del doctor Solo es sangre Tenemos aquí una línea para hacer Está bien, está bien Por eso eres un corte Podemos pararla nosotros Sí, sí, es en la zona Está bien, está bien En la zona Está bien ¡No! ¡No! ¡No!